qué tal chicos soy mortis el día de hoy les traigo una muy buena noticia habrá un sorteo regalando 800 cristales en paladins escuchaste bien 800 cristales en paladins y bueno qué hacer para ganar estos cristales es muy sencillo simplemente tienes que seguir los pasos que están en la descripción de mi vídeo al tú cumplirlos correctamente al pie la letra ya estarás participando automáticamente para ganar estos cristales y otra buena noticia si el canal en estos días llega a 200 suscriptores voy a elegir a otras dos personas ganadoras las cuales les voy a regalar 200 cristales a cada una así es si el canal llega más suscriptores voy a regalar más cristales entonces entre más gente participe entre más gente se involucre las probabilidades de ganar van a ser mayores y bueno esto lo hago para celebrar con ustedes que hace ya varios días conseguí el marco de grand master compil si me tardé en subir el vídeo pero bueno aquí lo tengo con ustedes inviten a sus amigos y entre más suscriptores haya voy a regalar más cristales bueno chicos espero que me ayuden con este proyecto tengo también pensado en un futuro subir guías de ciertos campeones en paladins para así también ayudar a aquellos que estén interesados en usar ciertos personajes del juego recuerden decirle a sus amigos y compartir este vídeo yo soy mortis y les deseo un excelente día hasta la próxima